Tendencia. No, que entonces ya hoy en día todo se vuelve tendencia. Entonces sacamos tendencia a la conciencia. Lo del coso de, es que el canguro. ¡Parse, obvio! ¿Cómo la ven? ¿Qué es el canguro? Hablando de niñas, por ahí hay una niña canguro. El canguro. Eso se llama así. ¿Y qué has escuchado eso? Es que le robaron a... No, 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 ese es el canguro. Esa es cangurera. ¿Quién ha escuchado? A mí me robaron un canguro, así que... Mentiras que no lo robaron. Y no hacía parte del canguro. Se lo donó a alguien que verdaderamente... Lo necesitaba. Alguien que... Alguien que hacía parte del canguro. O sea, que no fue mal. Y le sirvió. La mala para los ladrones. ¿Será que me pueden devolver mi cédula así? Y no hagan crédito en Agabal. Eso se hace así tan fácil. Es en serio. En Agabal no dieron cupo. Y sin la persona tan presente. ¿Dónde lo hicieron? Eh, Flamingo. Venga, pero ese trípode ya estaba muy estirado. Sí. El que estaba en el bolsillo. Los micrófonos estaban nuevos. Ah, no, eso sí. Y los viejos también. Los que me iban a vender. No, 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 los dos. Venga, y tenía unas pastillas ahí para la gonora que... Que lo robaron. No, pero ¿qué es el tim canguro? Para la gonora que robó el bolsillo. Oiga. El tim canguro. El tim canguro, ¿qué es eso? Es una persona que quiso poner una foto de perfil y decir, si tú pones la foto de perfil, yo te sigo, tú te sigues y nos seguimos y así. Y ahí tiene la tendencia. Oiga, que no era así. O sea, no, más o menos empezó así la tendencia. Pero... No, la cuestión es la siguiente. Se dice que eso ni siquiera es nuevo. Ahorita es que se está haciendo viral. Se hizo viral eso tiempo. Sí, pero empezó como desde el año pasado. Y se supone, según lo que entiendo, que alguien quería pedirle perdón a su novia y que simplemente buscó como una idea original para pedirle perdón y puso una foto del cangurito de perfil. Sí, así es. ¿Cierto, Gilbert? ¿Entendió otra cosa? No. No, Gilbert, lo sé. Yo le voy a decir la verdad. Todos vimos el mismo video y todos entendimos cosas diferentes. No, pero de verdad que fue así. ¿Cierto, Gilbert? Y la puso de perfil. Y se supone que ahora los que no tengamos novio o pareja la podemos poner y todo el mundo como que en señal de apoyo va y sigue a todos los que tengan la foto del perfil. ¿Qué entendió, Kike? Literalmente eso. No, es que fuera quien entiende lo que le conviene. Así es. Kike estaba borracho. Y ahí es donde viralizamos todo. ¿Qué que estaba borracho? Entonces vamos a hacer el team borrachos. Vamos a poner todo en la foto de una botella de guaro. Hagamos algo y lo viralizamos. Sí, por eso, entonces, al team cangoro, ¿qué hacen con sus seguidores? El team cangoro es papel. Pero si nosotros miramos de pronto es que nos viralizamos aquí, ¿no? Sí. ¿Ah? Y no hay que hacer tanto esfuerzo. No, no. Y no hay que poner... En el que hubo... Pongamos una botellita de guaro, team borracho, aprovechemos diciembre. O un buñuelo, team borracho. Yo lo que entendí era que un muchacho secuestró un canguro y le puso un celular así en la mano y le tomó una selfie en el espejo. Ay, no. Se le salió el canguro. Un canguro, no un marrano. Team Pepa, Team Pepa. ¿Qué asilo era? Entonces, que la novia lo dejó, por eso, entonces, él puso la foto de perfil de ese canguro. Entonces, dijo, muchachos, me acaban de dejar. Y ahora somos... Ah, no, me acaban de dejar y puso la foto. Entonces, otro soltero que lo habían dejado así como a mí... Y a mí. Entonces, acabamos... Entonces, acabamos con un duende. Entonces, puso la foto de perfil también en solidaridad con el otro. Que lo habían dejado. Fueron varios amigos y le pusieron Team Kanguro. Entonces, empezó a poner Team Kanguro, Team Kanguro, Team Kanguro. Y se conectaban en videollamadas. Y todos ponían el Team Kanguro. Y ya luego empezaron a decir, sígueme y te sigo, sígueme y te sigo. Como hacía uno antes en Instagram. Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo. Claro, me bloqueó el Instagram un poco de tiempo. Obvio. Entonces, ya se conectaban en videollamadas así, en lives, en TikTok y todo será Team Kanguro. Entonces, ya decían que todo el que fuera el Team Kanguro tenía que seguir a todo el que fuera el Team Kanguro. Y tener esa foto de perfil. Sí, pase y que crecían hasta 100.000 seguidores en una semana. No, ahí salió uno en un día. Usted puede creer, yo me moré como año y medio para llegar a 100.000 seguidores. Donde hagamos el Team Borracho. ¿Usted cuánto demoró para llegar a 100.000 seguidores? Los que están por ahí en TikTok conectados en cualquier... ¿Quién harían el Team Borracho? ¿Usted se me metería? ¿Yo me metería? Yo también. La gente que está viendo nos saca el público. Sí o no, que sí. Team Borracho. Yo le hago. Vamos a hacerlo. Y ponemos la carita de Kike, del loco tipo. El sticker. El sticker. No, no, porque esa no es. ¿Por qué no? El tránsito. ¿Ahorita tomamos acá? No, no. No, no hay clave. Venga, y los míos. Yo quiero stickers. El que hace los stickers ya es, güey. Ay, qué bandera. Gilbert, cuéntanos. Queremos contarles que hoy nos patrocinó, amablemente, Arepas XL. Yo creo que dentro de ocho días también. Parce, nos mandaron una arepa. Pero así. Con un chorizo. Y con un chicharrón. Con un pollo, parce. Y con un coje. Ya sé que tira y encoe. Ay, sí, es como chicludito más rico. Gracias, Arepas XL. Te amamos. Los mejores. Busquen Arepas XL en todas las redes sociales. Vayan y compren Kike en el 80. Y las mejores. Ay, venden un bungalow así. Y una arepa así. Miren, así, literal. Gigante. Venga, yo quiero meterme en las arepas. Oiga, hay una morcilla. ¿Qué entendiste? Y una morcilla deliciosa. Te amamos, vamos a usar Arepas XL. Gracias por todo. Hostia, tú ahora pensando en morcilla. Pero por aquí dice que le pongamos Tim B. ¿Tim B? No Tim Borracho, sino Tim B. ¿Y por qué B? Para que no Tim B. Para que no Tim B. No, para que no se empiecen a hacer. No, Tim Borracho. No, Tim Borracho, literal. Tim Borracho. Vamos a empezarlo. Gilbert, ¿qué entendiste tú del video que vimos entonces? No lo vio. Gilbert lo vio tres veces de él. Yo confío más en tu criterio. Yo también. Yo confío tanto que yo ve a Gilbert en el team. En el team canguro. En el team canguro. En el team. Dígala. Gilbert, dilo pues. Te voy a decir la verdad. Sí. Lo que pasa, a ver, voy a desadmitirlo, pero bueno. Yo dije que creó esa tendencia. Yo la creé sin querer. Yo solo quería que los que colocaran esa foto de perfil fueran hombres para parearme. Y se me salió del control. Ahora tengo mil y fue madre. Así no me fila. No, culo. Hay una vieja que hizo lo mismo. Entonces, ¿cuál es? ¿Tin Cahu? No. ¿Tin Cúl? No sé. ¿Tin Cahu no? Que tienen demasiados. Ah, en la raya. Habemos muchos de geniales. Diz que el que no gurrea no come. ¿Sí o no? Hay que comer de fe. El que no gurrea no come. Ay, Viviana no. El que no gurrea no lukea. No lukea. Es que en los Estados Unidos se dice así. Yo no dije. No copula. No lukea. El que no gurrea. Y yo que dije. No lukea. Ay, perdón. No come. El que no gurrea no lukea. Gracias a los de inmigración por los satícos. ¿Qué pasa con la pelea? Muchas gracias a los de inmigración. Oiga. No, venga. Con todo el amor. Marcelo, de buena. Que nivel uno tener esa capacidad de literal de crear una tendencia, ¿no? Pues que mucho menos la tendencia es un paro de la tenemos. Pero es que no es un nivel de crear. Papi, sí y no. Yo creo que es más de suerte. Tú eres que no crees en seguidores. Porque es que él está esperando que le pase. No te escuché, pero te sentí. Mira, cómo está bueno. Gran más. Yo crea, vea. Yo no. Oye. No, no, no. Venga. Eso sí se puede crear. O sea, hay tendencias que salen. De la nada. Salieron de una bobada. A mí de la nada voy para salir. ¿Por qué hice bobada? Como por ejemplo, ustedes se acuerdan de, he hecho con Ramito Cuadale. Obvio. Eso fue tendencia, era una bobada, un video normal. Y todo el mundo salió con. Pero que no esperaba que fuera. Que fuera tendencia. Pero hay otros que sí tienen esa capacidad de crear tendencia. Por ejemplo, en TikTok, los que hacen los bailes, crean tendencias del baile. Y pegan canciones a nivel mundial a partir de un baile. Pero ya tiene muchos seguidores. O es que crea tendencia a partir de polémica. De polémica. De los PM. Entonces, ven que sí se puede crear esas tendencias. Por supuesto. ¿Cómo hacemos nosotros para crear una tendencia? Timborrachos, por favor. Timborrachos. Y más que se acerca la época de Navidad. Y vamos a tomar mucho traguito. Y si la Flá nos quiere patrocinar. Es más. Aquí estamos. Si alguna cosa, creamos un Timborracho entre todos. Hacemos una fiesta con todos ustedes. No, pues nos va a comprometer.